Nos ofrecía la capacidad de subirnos al metro y de ir para todos lados. Yo me sentía muy feliz, creo que también lo hablamos en el libro del coleccionista de experiencias, donde ir por las diferentes zonas de la Ciudad de México te traía diferentes músicas, diferentes sabores, incluso hasta diferentes fisonomías y maneras de vestir de las diferentes personas. Tú puedes aprender a cantar, sí. Puedes aprender a bailar, también. Puedes aprender a tener un cierto dominio escénico, también. Esas son técnicas que se pueden aprender. La conexión emocional que tú tienes cuando realmente te entregas interpretando una canción para con el público, eso es natural. Eso sí es un don con el que tú naces. Pero tú empiezas de admirar, porque yo admiraba el medio, pero me tocó admirar a los locutores de esa época, cuando estaba en WFM en los años 80, Alejandro González Iñarri, tú, Charo Fernández y Martín Hernández. Y yo me enamoré del oficio muy fuertemente, ¿no? Es decir, ahí aprendí que no importaba si te pagaran o no, era una satisfacción hermosa poder hacer este trabajo del oficio de radio. Cuando tú estás expuesto a música hecha en México, estamos hablando de medidas de los años 80, música hecha en México, música hecha en Inglaterra o música en los Estados Unidos, pues honestamente la música hecha en México, en el país, era inferior a la música que se estaba haciendo en Argentina y que se estaba haciendo en España. Nosotros concebíamos la radio con tres elementos, buena locución, buenos promocionales y hasta el final buena música. Se habían hecho los conciertos de Billy Joel, de In Excess, estaba el Palacio de los Deportes, se estaba abriendo el Foro Sol, se iba a abrir el Autódromo de Hermanos Rodríguez en su momento y todo. Entonces esa es otra época muy bonita que me toca de ver cómo se va forjando la industria del entretenimiento de los conciertos en vivo en México. Es que ya lo amando extraño, no puedo estar sin ti, estar esperando ese año, no puedo estar sin ti. Mira, lo que acabas de cantar es una canción perfecta, no hay nada que perder, más que decir nos podemos equivocar. Y solo cuando estás dispuesto a tomar riesgos es que puedes lograr algo así. Y Molotov era un grupo muy caliente en su momento, no creas que era decir que nadie lo quería, no, todo el mundo lo quería. Y todo el mundo pagaba millones por Molotov lo que fuera, nada es sencillo, todo lo que vale la pena requiere de mucha disciplina, de mucha estrategia, de mucha congruencia. Lo recuerdo mucho cuando llegamos a Carlos Rivera para poder hacer la obra de Recuérdame, que se convirtió en la pieza que después desembocó en esa maravilla película que fue Coco. Y la academia se convierte en un fenómeno tan importante mediáticamente y tan popular que la familia estaba sentada en su sillón viendo la televisión. No estaban sentados viendo su teléfono celular de manera individual, cada uno en su casa, ¿no? Ese fenómeno no creo que impactó mucho e impactó en el momento en el que nosotros como críticos nos atrevimos a decir lo que todo el mundo pensaba, pero nadie decía. Masterchef es una ilusión cumplida. Masterchef es una ilusión cumplida. Amigos, queridos, bienvenidos a una nueva edición de Hashtag Music Dios en Ménica Rasco. Y de verdad, todos los programas digo lo mismo porque en verdad siempre los invitados que nos consiguen aquí, Adri. Pero hoy estoy muy contento de tener a este invitado porque es alguien que ha participado y que ha sido parte de mi vida como artista y al cual como por esto agradecidísimo porque me dio críticas muy constructivas, pero la verdad siempre muy bien, gracias a Dios. y para mí es alguien que admiro, alguien que respeto, que su opinión es enorme en México y que ha construido carreras en la industria de la música y en la industria del arte en México y hay que aplaudirle fuertemente a Arturo López Garito, carajo. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Qué tal? Oye, ya como yo metió la pata mi querido Arturo, viene lastimado, pero qué gusto que viniste. La verdad, a lo mejor hasta otro cancela, me hubiera dicho, espérate, pues es que me siento mal, me duele. No, pues ¿dónde está el profesionalismo? Yo lo que creo es es un compromiso, y aparte me da mucho gusto y te quiero felicitar y te quiero reconocer porque no es fácil hacer lo que tú haces. Hemos visto a lo largo de muchos años a varios participantes de la academia que también se quedaron en el camino. Sin embargo, tú no solo creciste, evolucionaste y además te reinventaste. Es que no hay de otra en esta carrera y en este mundo que cambia diario. Ahora sí ya cambia diario o te reinventas y te subes y agarras las tendencias que van saliendo, la que te acomoda, la que tú quieres, la vas agarrando, pero si no, no hay manera de sobrevivir. Y sí, tengo la fortuna de seguir aquí. Ahora sí que cuando dijiste que tú como has crecido y demás, dije que he sobrevivido en esta carrera porque está duro, está difícil en la industria de la música y en la industria en general. O sea, pues ha cambiado, es lo correcto decir, ha mutado. Ha mutado, ha mutado hacia lugares insospechados, pero te digo, para la gente que la disfrute, la gente que sabe que si no es por el camino A, entonces te tienes que ir por el camino B y si no por el C y si no por el D. Correcto. Y tienes que probar muchos, muchas de las facetas del abanico artístico. Entonces, pues Mendy, tú estás en ella, felicidades. Muchas gracias, pero fíjate que justo de eso vamos a platicar porque en tu vida, tú también, estás estrenando libro el cual tuve la oportunidad de leer lo que la prensa nos manda a nosotros que también estamos acá en los programas y es bien interesante porque también en tu vida como que uno vea a las personas a los directores, artistas y demás y te los imaginas donde están, pero antes de eso como que no te imaginas qué pudo haber pasado, cómo llegó ahí, ¿no? Tú te tuviste que reinventar varias veces en la industria del arte mexicano por lo largo de los años que tienes ya en esta carrera tuya donde has sido director, has sido productor, has sido alto ejecutivo, eres un personaje también de televisión de la academia que eres parte indispensable, o sea, no se concibe una academia sin, la verdad, sin ti y sin Lola, ¿no? Es como, no tienes chiste, entonces ya no hay. Entonces, eres alguien que ha buscado su espacio muy bien en la industria del arte en México y que tienes tu lugar, ya trascendiste, ya quedaste para siempre en la memoria de los mexicanos, pero me gustaría saber, y ahorita esto hablas en tu libro, por eso me atrevo a preguntar, ¿no? ¿Cómo es que empieza Arturo López? Sé que tu papá trabajaba en el aeropuerto, si era el que anunciaba los vuelos y demás, en Chicago, ¿no? Pues lo hizo aquí en México, lo hizo cuando llegó, después de vivir en Chicago durante muchos años, más de 20 años. Mi padre, a raíz de la convocatoria del ejército de Estados Unidos por entrar a la Segunda Guerra Mundial, regresa a México, ¿no? Entonces, él era muy fanático de la música, él amaba el jazz, le tocó en Estados Unidos la época de las grandes bandas, le tocó crecer al sonido y a los ritmos de Benny Goodman, de Glenn Miller, de la Fitzgerald, ¿no? Y eso siento que le dio un bagaje muy importante para lo que vendría después para mi familia y para mí. Él conoce a mi madre en los años 50, en 1956, y la música de los tríos los acompaña para poder vivir su amor en pareja. Pero, por ejemplo, aquí en esta me detengo para que hagamos hincapié en esta época, porque sin duda es una época que te forjó y que yo siempre digo que de los sentidos del ser humano los dos más fuertes son el olfato y el oído porque verdaderamente te remontan a cuando oliste o cuando escuchaste, ¿no? Correcto. ¿Tú qué te acuerdas? O sea, que cuando estabas, por ejemplo, ¿cuál canción te recordaría a tu mamá? Mi padre le cantaba a mi mamá la canción de tres regalos de los tres ases, ¿no? De los... Muchos tríos me cantaban. Sí, claro. Regalos era... Ay... Recuérdame cómo dice nada más y me acuerdo. Ahorita verás. Espero. Espera, no voy a marcharme. Espero. No voy a marcharme. No voy a alejarme. Sin antes decir que lloro. Que sufro al mirarte tan cerca de mis manos sin poder decir es así. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Quierdame. Porque ya quiero merecerte. Porque ya logré ponerte en mi alma con más gratis de altar. No sé cómo está. Lo está saliendo muy bien. Ay, pero quiere de haber solo basta una sonrisa para hacer de tres regalos solo el cielo, la luna y el mar. Hasta que esta parte no me gusta mucho. Miro que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro ya no más. Dime que sí. Solo basta una sonrisa para hacer de tres regalos solo el cielo, la luna y el mar. Entonces, tú imagínate que esas canciones se cantaban en mi casa. Salían después canciones de Frank Sinatra, por ejemplo. Y era parte de la sobremesa. Después de haber comido delicioso lo que preparaban mi madre y mi abuela. Y había una verdadera unión familiar producto de todo esto. Producto de la música, de la gran manera de mi madre y de mi abuela de entregar diariamente comida para nosotros. ¿Eran más o nada más ustedes como núcleos? O sea, también habían primos. Venían los primos, venían mis hermanos ya casados, empezaron a nacer mis sobrinos. ¿Esto cuando todavía vives en la Roma? Porque empezaste en la Roma y luego te fuiste a la del Valle. Sí, eso fue en la colonia del Valle. En la colonia Roma no tengo tantas memorias musicales porque de ahí me fui a los dos años. Pero empiezo a hacer una recolección de memorias escuchando la radio a partir de mediados de la década de los 70. Nada más que interesante. Aparte, épocas que verdaderamente tatuaron y plasmaron su huella en la industria de la música. 70s, 80s. Para mí son las épocas más influyentes en la industria de la música. Claro que están los Beatles desde los 60s. Sí. Pero como que ellos llegaron, marcaron Elvis, los Beatles, Bob Dylan, ¿cómo se llama? Pues sí, Bob Dylan, claro, en los 60s. Pero te voy a decir algo que fue muy importante. en esa década setentera y en la década de los 80 porque MTV empieza en 1981 más o menos. Entonces, a partir de ahí, como joven de 10, 11 años, ahí empiezo yo a absorber la música de otra manera. Teníamos acceso al canal, podíamos ver los videos y cada video era una pieza sensacional que te llevaba de joven radioescucha ya no a imaginar cómo eran los artistas o cómo eran los grupos, sino que directamente lo podías ver en minipeliculitas que sean de cada video. El otro ya estaba viendo, pero no me acuerdo si fue Aerosmith. Ajá. No recuerdo, te voy a mentir, pero ¿tú recuerdas cuál fue el primer video que se transmitió? En MTV, Video Kill the Radio Star, del grupo inglés The Bubbles. Exactamente. No, no. Es que no, déjame te cuenta, a lo mejor ya conoces, pero tenemos un espectáculo ahí en Antara con Mara Laura Meines. Claro, espectacular, Mist, claro. Traemos todas. Y tiene Mist, tiene más variaciones que tribus africanas, ¿no? Sí, tenemos ya ocho variantes de Mist. Pues les va muy bien y me parece un gran proyecto. Pero también ahí está, hacemos este, hacemos este viaje musical, ¿no? Desde los cincuentas hasta la actualidad. Luego hay canciones que digo, ¿dónde la conozco? Ah, claro, pues está en el show dos, pero muy padre. Entonces, bueno, te vas a la del Valle, empiezas a salir a los barrios, un México bien distinto en aquel entonces. No podías salir a las calles y correr, caminar, como joven, como adolescente. No había tanto riesgo, ¿no? De que, como ahora, que siempre que ahora, yo que tengo hijos de justo de 15 años y una de 10, dejarlo salir sí me apura un poco, como que no me da tanta confianza. Y antes creo que mi permiso pedía, salías y andabas en tu barrio explorando y conociendo el mundo, ¿no? Y el mundo de la Ciudad de México que me parece además el mundo urbano más bonito que puede haber en el mundo entero, nos ofrecía la capacidad de subirnos al metro y ir para todos lados. Yo me sentía muy feliz. Creo que también lo hablamos en el libro del coleccionista de experiencias, donde ir por las diferentes zonas de la Ciudad de México te traía diferentes músicas, diferentes sabores, incluso hasta diferentes fisonomías y maneras de vestir de las diferentes personas. Recuerdo mucho que conocí el centro de la ciudad viajando en el metro, que conocí el aeropuerto sin jamás haberme subido un avión también, bajándome en una terminal y ver un avión por primera vez. Toda esa cuestión de descubrir la Ciudad de México a pie y por voluntad propia, creo que me fue forjando muchísimo para entender sobre la cultura urbana, Manny. Y nunca, no sé, eso sí es algo que verdaderamente no sé, te dio por hacer o intentar hacer algo en la música, tú, tocar, cantar. Nunca tuve la paciencia de poder aprender un instrumento. Es decir, el hecho de sentarme a ensayar y de repetir hasta que las notas salieran bien y todo por una cuestión personal que en ese momento tenía yo de una especie como de síndrome extraño de perfección. Yo decía, bueno, yo si quiero cantar quiero ser el mejor cantante y si quiero tocar quiero ser el mejor guitarrista que pueda haber eventualmente, ¿no? Sabiendo el enorme compromiso que eso conlleva y los enormes sacrificios. Entonces, cuando vi que yo no era realmente bueno para tocar, dije, no tengo nada que hacer aquí, mejor voy a oír música en lugar de intentar dominar un instrumento, la verdad. Tu papá sí era meloma de tu papá, sí, por lo que entiendo era súper bohemio y cantaba. Mucho, le encantaba cantar y mi hermano mayor también dominaba la guitarra y lo hacía muy bien, fíjate. Era como más diletante de la guitarra que practicar. Ok, es que fíjate, no sé qué pienses tú y supongo que vamos a coincidir en ello, pero cuando vas, que yo también fui muy perfeccionista sobre todo en los instrumentos, pero te vas dando cuenta cuando ya estás arriba del escenario y empiezas a interpretar y a ver reacciones en la gente y en el público que muchas veces lo perfecto no funciona tanto como cuando te presentas como eres, que naturalmente eres imperfecto y eso a la gente le atrae mucho, le gusta mucho porque entonces ya te vuelves alguien humano, no un robot y no alguien que estás clavado nada más en que todo salga perfecto sin establecer esta conexión con el público, entonces el establecer esa conexión con el público y ese toma y daca de energía provoca también que tú como ejecutante pues tengas a lo mejor no perfección en el 100% de las notas pero cuando es uno bueno pues arriba del 90% y la verdad no se notan pero esta conexión ni se ensaya ni se aprende ni o naces con ella o no y creo que eres perfectamente imperfecto. Debo decir yo creo que en la academia lo hemos dicho muchas veces y seguramente alguna de las críticas que tuvimos para contigo fue más o menos en este tenor que es tú puedes aprender a cantar sí puedes aprender a bailar también puedes aprender a tener un cierto dominio escénico también esas son técnicas que se pueden aprender la conexión emocional que tú tienes cuando realmente te entregas interpretando una canción para con el público eso es natural eso sí es un don con el que tú naces por eso la gente históricamente le ha perdonado a tantos artistas maduros en su época de ocaso en sus últimas últimas pues les ha permitido que se equivoquen y que no envejezcan con tanta dignidad porque en su momento durante su juventud durante los inicios de su carrera fueron tan genuinos y tan honestos con el público que el público se quedó con ese excepcional sabor de boca sí, sí, sí una época maravillosa que a nosotros ya a las nuevas generaciones nos tocó vivir porque ya no había esa compenetración ya el mercado no te permite ese tipo de compenetración creo yo hay contadas excepciones el otro día ha sido un recuento no sé tú qué opines de artistas nuevos desde los no te voy a decir casi desde los 90 hace para acá que no hayan salido de un reality de verdad son contados con las manos son muy pocos que hayan trascendido que hayan salido pues muchísimos pero que hayan trascendido se quedan pocos de realities varios pero eso eso demuestra cómo se ha venido haciendo un embudo 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 para la industria de la música pero bueno cómo es que llegas después estabas joven supongo que como de 17, 18 años si no mal no recuerdo empiezo a trabajar en la radio sí tengo mucha suerte porque yo amo la radio soy un ser de radio sigo teniendo programas programas de radio además estamos en FM tenemos una estación de radio digital hicimos con con Lola y con Mario un programa un podcast para Podium que se llamaba también Arriendo a Suelta entonces siempre he estado de mi lado el hecho de poder estar en la radio pero todo empieza de admirar porque yo admiraba el medio pero me tocó admirar a los locutores de esa época cuando estaba en WFM en los años 80 Alejandro González Iñarri tú Charo Fernández y Martín Hernández y yo me enamoré del oficio muy fuertemente es decir ahí aprendí que no importaba si te pagaran o no era una satisfacción hermosa poder hacer este trabajo del oficio de radio que con ese me quedé es decir oficialmente empiezo a trabajar en los medios de comunicación a partir de los 17 años y eso se convirtió en una gloria es decir solo música estar escuchando la música admirar a la gente porque hoy es decir hoy la radio es parte complementaria de un gran sistema de entretenimiento te ofrece acompañamiento te ofrece lo que tal vez no te ofrece lo digital pero el papel del locutor de radio per se se ha ido diluyendo mucho se ha ido disminuyendo porque antes había una cierta magia durante los 80 durante los 90 durante principios de la primera década del siglo XX también donde la gente se imaginaba a su locutor donde el locutor era admirado era querido era una persona que la gente decía que linda voz tiene esta mujer que linda debe ser entonces la imagen y las redes sociales nos rompieron el hechizo de la radio y el locutor de radio dejó de creer en su profesión como locutor de radio para quererse convertir en líder de contenido o creador de contenido en las redes sociales entonces el propio o la propia locutora de radio están atrapados en un limbo de indefinición prohibiéndole a la radio el hecho de poder tener la magia que tenía hace 30 o 40 años ¿a quién admirabas tú de locutores de radio afuera a Charferrández Alejandro González? yo admiraba mucho a Luis Gerardo Salas también bueno lo admiro mucho es una extraordinaria persona un gran profesional hoy en día admiro mucho al Panda Zambrano que me parece un tipo genial absolutamente genial al estaca Eduardo Videgaray creo que siguen haciendo un contenido excepcional desde luego a mi hermana que es Marta de Baile entonces creo que sí sigue habiendo algunas personas por ahí que están haciendo bien su trabajo pero lo llevan haciendo desde hace muchas décadas siguen siendo fieles a su oficio sí, sí, sí pero ¿qué hacías? ¿cuál era tu qué cargo tenías cuando entraste a la radio que era WFM? ¿de qué entraste? yo lo primero que hice fue sí, yo lo primero que hice fue yo me acuerdo mucho cuando Alejandro me entrevistó me dijo bueno, pues ¿qué sabes hacer? para esto le dije pues la verdad es que nada pero si tú quieres que yo venga aquí a bolear zapatos o quieres que venga a limpiar o servirles de comer yo lo hago con mucho cariño y esa filosofía y esa filosofía la sigo teniendo ahorita y creo que también Masterchef me permitió mucho mostrar una faceta que la gente creía que no existía pero desde ese momento es una cuestión genuina y empiezo a escribir noticias para ellos en las mañanas y empecé a escribirlas a mano cuando Martín Hernández me llama la atención fuertemente y me dice que mi letra no es legible en ese momento yo lo primero que hago es voltear y ver una gran máquina de escribir eléctrica de 1987 imagínate que era todo un reto para mí y a partir de ahí empecé a escribir a máquina de manera autodidacta me fui a enseñar y hoy el resultado termina siendo un libro también entonces valió mucho la pena en lugar de yo morirme o llorar en zozobra diciendo es que este señor me llamó la atención es que qué estúpido soy lo tomé como la manera ahí estuvo la primera transformación si yo te voy a hablar de las muchas transformaciones que he tenido ahí estuvo la primera describir a mano y decir mi trabajo lo estoy haciendo bien hasta recibir una reprimenda con toda la razón de que esto tenía que cambiar para yo profesionalizar la letra de doctor claro oye ¿te acuerdas? llegaste a W perdón FM ¿qué rola o qué rolas estaban de modo en el top 10 del Billboard en ese año en 87? pues imagínate porque tú eres más de inglés ¿no? claro más de inglés pero estaba toda la onda del rock en tu idioma que empezaba tenías a Radio Futura tenías a Duncan Do tenías a Soda Stereo tenías a Los Caifanes tenías a Danza Invisible tenías a Los Hombres G desde luego ¿qué te gustaba a ti eso? ¿qué te gusta a mí? me gusta hoy mucho y lo entiendo muy bien porque fue música muy buena con la que yo conviví ¿no? canciones muy profundas muy buenas o sea tienes tienes la Escuela del Calor por ejemplo de Radio Futura y tienes por ahí a Danza Invisible con Agua Sin Sueño y tienes a Nacha Pop con Lucha de Gigantes entonces nosotros en México no estábamos acostumbrados a que se hicieran esos monstruos de canciones nosotros estábamos oyendo en México a Flans a Timbiriche a Menudo a la balada de Manuel de José José las creaciones de Manuel Alejandro esa era la radio no en su momento la radio popular como tal es decir lo que tenemos hoy como géneros populares de la música de la música regional mexicana no se escuchaba fuerte en la radio era totalmente sectorizada luego llegaría bronco llegaría al límite y harían un cambio brutal te estoy diciendo que todo eso fue contemporáneo entonces estuvimos expuestos a un gran crisol de diferentes géneros donde la radio tenía un papel vital importantísimo y entonces empezaba en el mundo en el mundo el inglés la música de Depeche Mode la música de The Cure la música alternativa también el synth pop que en ese momento por ejemplo con canciones como Duran Duran Phil Collins y Michael Jackson y Madonna eran los reyes del mundo tenías la Evade que había pasado en 1985 era una cantidad de música de calidad la que escuchábamos nosotros que de ahí viene mucho lo que hablo en el capítulo dedicado a la academia en el libro que es la autocrítica cuando tú estás expuesto a música hecha en México estamos hablando de medias de los años 80 música hecha en México o música hecha en Inglaterra o música en los Estados Unidos pues honestamente la música hecha en México en el país era inferior a la música que se estaba haciendo en Argentina y que se estaba haciendo en España honestamente la barra de los ingleses mucho y nosotros llega el rebote de Argentina para acá exactamente pero cuando tú ves por ejemplo escuchas a Miguel Mateos o escuchas a Charlie García o escuchas a Hit y escuchas todo esto que venía de Argentina que no tenía nada que ver con lo de España que eran dos cosas diferentes porque ningún artista español logró triunfar en España y viceversa eso es algo que tampoco nosotros entendíamos venían a México y en México vendían seis o siete veces más de lo que podían vender en cualquiera de sus mercados originarios pasó con varios grupos a los árboles Interestación bueno hombres también allá triunfaron durísimos pero digo después esto vamos hablando de los ochenta ¿cuál piensas tú que en ese entonces que en los diecisiete a qué momento fue cuando tú verdaderamente crees que fue tu primera oportunidad tu oportunidad de oro que la tomaste y de ahí vámonos mi oportunidad de oro es cuando me piden empezar a a hacer programas de radio como tales a pasar de escribir noticias a hacer guiones para programas y viene de la mano de la investigación musical evidentemente no había internet en esos años tú tenías que conseguir revistas tenías que tener libros a la mano los periódicos y a partir de ahí tenías que investigar para ver cuál era la historia del rock británico por ejemplo es decir cómo comienza la invasión británica en 1964 con los Beatles de Estados Unidos y cómo va evolucionando hasta la década de los años 80 en ese momento la capacidad de aprender la capacidad de investigar para formarte un criterio y a partir de ahí transformarte en una especie como de autoridad musical en ciernes durante esos años y fue si mal no recuerdo corrígeme pero hicieron esta maravillosa yo soy de Chihuahua y a mí me llegaba igual de rebote porque a pesar de que en ese mismo país no se escuchaba tanto y que tienes como 26 años menos que yo bueno no tantos pero algunos me acuerdo de ¿cómo se llamaba? radioactivo 98 y medio 98 y medio que era maravilloso por sus comerciales eran como pequeños sketches de radio maravillosos todo eso empieza antes empieza en W empieza con un promo muy importante que fue el pavo asesino una creación de Alejandro también y de Martín y lo bueno que tenía esa estación de radio era algo que hoy no ves tú que es la posibilidad de escribir de producir y de lanzar al aire todo eso en esos tres pasos sin tener que pedir la autorización y sacarlo entonces la escuela de W se hace como una segunda vertiente cuando creamos radioactivo radioactivo es una estación que creamos también Alejandro González Martín Hernández José Álvarez y yo en su momento implementamos en imagen radio y así salió radioactivo también con toda esa creatividad porque nosotros concebíamos la radio con tres elementos buena locución buenos promocionales y hasta el final buena música pero cuando tienes esos tres elementos ya se convierte en un gran cóctel de entretenimiento cuando no tenías otro rival es decir podías comprar un CD podías comprar un cassette pero era la música sola y aislada si querías el combo grande pues tenías que oír la radio yo me acuerdo muchísimo unos comerciales ¿se acuerdan ustedes de Fantasías Miguel? ay Miguel no sé si te acuerdas de eso fíjate que hubo una época también yo dejé radioactivo en el 94 después de Woodstock y a partir de ahí llegó una gran escuela también de por ejemplo Olayo Olayo Rubio que se quedó también como a cargo de la estación haciendo un gran trabajo estaba Rulo por ahí ¿te fuiste tú a MVS o dónde fuiste ahí? de ahí me fui yo a trabajar a Ocesa a Ocesa empezaba a Ocesa en México también se habían hecho los conciertos de Billy Joel de In Excess estaba el Palacio de los Deportes se estaba abriendo el Foro Sol se iba a abrir el Autódromo Hermano Rodríguez en su momento entonces esa es otra época muy bonita que me toca de ver como se va forjando la industria del entretenimiento de los conciertos en vivo en México eso es una cuestión que jamás voy a olvidar y ahí mi labor era ser director de investigación de mercado cuando era parte de mi trabajo el ver cuáles eran los grupos que estaban funcionando en la radio cuáles eran los grupos que tenían penetración importante en el mercado mexicano que valía la pena traerlos a concierto aquí y era un super riesgo ¿no? o sea era en ese entonces ¿sabes lo que pasa en la industria del entretenimiento en vivo? nadie se equivoca porque es raro que un show truene y más en esas épocas era muy raro que un show truene porque la gente estaba ávida de ver a los grupos anglo entonces viniera el que viniera igual que hoy porque no ha cambiado nada en más de 30 años la gente pagaba el precio de los boletos veía al artista que le gustaba y la única diferencia hoy en día es que la gente compra el boleto del concierto para sacarse la foto y subirla a Instagram y antes íbamos a un concierto y veíamos y disfrutábamos incluso en los boletos estaba prohibido que sacaras cámaras en ese momento no había celulares pero cámaras ya hay artistas que en la entrada te quitan tu celular y se me hace maravilloso es un poco invasivo pero se me hace maravilloso porque a mí yo no tomo una solo foto en un concierto a lo mejor antes de entrar y el escenario como está puesto y ya que empieza a eso vine yo voy a escuchar y por cierto bueno es otro tema pero ahora sí en efecto ya nada más voy a tomar la foto para Instagram y todo el concierto grabando video o transmitiendo en vivo pues para qué vas pero fíjate que te voy a decir es una cuestión generacional que lo hablaba yo también con jóvenes a los que les di clase el año pasado en la universidad y les preguntaba oye ¿por qué ¿por qué grabas? yo directamente en una clase les dije les pregunté me dicen pues creo que lo grabo para mí es decir no es lo mismo el hábito de consumo de alguien de 30 años como en tu caso ¿no? alguien de 50 como en mi caso o un joven de 22 23 años ¿de por qué lo hace? para ti para mí tal vez no tiene mucho sentido porque decimos es que venimos a vivir la experiencia y a disfrutarla y estar conectados con el artista muchos jóvenes lo que piensan es que es parte de una memoria y yo decía bueno pues lo guardan y se oye horrible y se ve horrible ¿no? y no para ellos lo reproducen y lo ven y lo comparten entonces pues está bien no sé para mí este luego también mi esposa me regaña porque es que no te tomas fotos si no tomas fotos digo pues es que estoy viviendo el presente o sea estoy ahí como que no me hace o sea se queda en mi cabeza y para mí eso es lo valioso es que yo lo que pienso de este tipo de comportamiento en los shows es ok te tomas la foto sube la foto para que le ponga like tu mamá o tu hermano ¿qué te da? sí bien dices es una es un comportamiento de las nuevas generaciones se tiene que respetar y lo que te decía al principio uno tiene que buscar cómo entrar a esa nueva corriente y cómo llegar y cómo poder darles tu música darles tu arte para que igual siempre y cuando sea una una vía de negocio para ti siempre y cuando lo puedas monetizar sí si no el hecho de estar de figuroso en redes sociales es algo que que no hay necesidad pero a ver entonces fíjate que fíjate que yo no conocía todo esto y vamos a llamarle desgraciadamente está en painkillers y no lo puedo invitar este esto tiene tequila no puede echarse por estar en painkillers pero si no ya estaría painkillers es un grupo también ok no pero fíjate que interesante porque como todo lo que vives en tu infancia como todo tu comprensión del mundo literal este te llega a momentos como esta canción dime que te recuerda o que piensas cuando escuchas esto aquí estoy veo la lluvia caer y parece que este día no termina aquí estoy preguntándome cuándo podrán estas fotos salvarme es que ya no amando extraño no puedo estar sin ti estar esperando ese año no puedo estar sin ti mira lo que acabas de cantar es una canción perfecta que quiere decir que esta la puedes tocar de manera acústica la puedes poner como un mariachi la puedes hacer un bolero la puedes hacer el género que quieres y sigue siendo una gran canción había un arreglo una vez hicimos un una derivación de lo que hizo Moenia que estaba con cuerdas un arreglo de cuerdas y está ahí en uno de los discos de remises de Moenia venía la voz de Juan Carlos Lozano con arreglo de cuerdas y empezaba con esa guitarra entonces la tengo que tener por ahí y nada más déjame encontrar pues de seguro está en un CD para compartírtelo y que recuerdo recuerdo que que año te acuerdas claro eso es 1996 y tomamos una decisión muy importante que fue firmar un grupo de música electrónica que nadie en la industria quería firmar porque les daba miedo porque no sabían cómo era hacer un marketing para un grupo así y no escucharon las canciones dijeron uno quiere saber que sea esto y nosotros lo hicimos porque desde un principio la disquera que me tocó fundar a mí junto con Fernando Hernández en ese momento MCA Music que hoy es Universal pues no tenía nada tenía dinero por parte de los ingleses tenía dinero por parte de Estados Unidos y no teníamos nada que perder más que decir nos podemos equivocar y sólo cuando estás dispuesto a tomar riesgos es que puedes lograr algo así dentro del libro hay un capítulo que se llama Creatividad Vivir o Morir directamente y ahí hablamos del proceso creativo de cómo llegamos a Moenia y cómo entendimos lo que Moenia quería y cómo al artista le dimos la libertad en el estudio para que pudieran hacer sus canciones y nosotros nos metimos en lo que éramos buenos para hacer lanzamiento marketing darle seguimiento y poder hacer un primer disco espectacular como es el primer disco de Moenia Sí, precioso yo me acuerdo cuando salió y me tocó por allá concierto en Chihuahua ya en los 2000 era maravilloso y llenaba todo y como bien dices lo que se fija mucho Moenia y por lo cual lo respeto y los tengo muchísimo cariño es en sus melodías sus melodías son reconocibles instantáneamente y te quedan tatuadas en el cerebro la primera y su sonido que obviamente en ese entonces mal no recuerdo por ahí estaba Chacho haciendo sentidos opuestos y que tenía los teclados Alex Intec todo este movimiento como que empezaba que venían de Depeche Mode esa es una segunda por ejemplo en la historia de la música pop mexicana ya el hecho de los sintetizadores que Alex es el primero que lo empieza a manejar muy bien Chacho va de la mano con los productores que Héctor Martínez le pone cuando empiezan a hacer también sentidos opuestos porque digo mi compadre es un gran arreglista es un gran pianista también sin embargo en ese momento tal vez los arreglos no eran tan importantes como era el peso de los coros de cada una de las canciones cuando pues bueno Héctor fue un mago haciendo eso si tú te fijas el sonido de sentidos opuestos se parece mucho al de Jeans y se parece también mucho al de Litsy porque eran hechos por el mismo productor en su momento para México pero grupos muy triunfadores o sea tanto lo que hizo Litsy con Nota Extraño lo que hicimos con Jeans en su momento todo eso era un sonido muy propio que era la evolución de lo que oímos con Flans durante la década de los finales de los 80 principios de los 90 y luego eso que ya es el sonido que culmina en Sexo, Pudero y Lágrimas para Alex Sintek en el año 2000 99-2000 Sí, claro ese disco era precioso había una canción que vamos a acordar pero aparte de había otra que me gustaba más la de ahorita me acuerdo en el transcurso pero no pero el atreverse que es algo que yo critico mucho de la industria latinoamericana el día de hoy es que justamente para mí ya no se atreven es muy complicado que se atrevan a algo ya más bien son en esta evolución de la música que hemos tenido y de la industria musical ya como que llegan los chavos ya medio influencers y ya con sus seguidores y demás ay pues sí vamos a atrevernos ahora sí con este Ed Madrick estos nuevos chavos que están pegando ahí que son como más alternativos pero ya no se atreven como antes a lanzar un proyecto de verdad que rompiera esquemas y que hiciera cosas nuevas o sea que ahí Moenia pues ir a pegar quién sabe pero vamos a lanzarlo es algo que suena distinto también este la policía te está extorsionando pero ellos viven de lo que tú estás pagando si te tratan como un delincuente o sea de hecho es una canción este grupo es un grupo pesado de crítica social ¿no? o sea lo que escuchas Molotov y tienen mucha mucha crítica social y son bastante activos por cierto en la política este y te atreviste también a crear y lanzar Molotov ¿cómo? o sea ¿cómo te atreviste en un momento donde sí estaba el rock en tu idioma a lo mejor todavía vigente y que se habían atrevido a sacar varios grupos que tenían esta protesta pero Molotov era duro y de la yugular ¿cómo nace esta onda? Mira Meni es poco o sea es debatible o es discutible que el último disco importante de la historia del rock mexicano fuera el don de jugar en las niñas de Molotov pero si alguien me saca otro disco hoy en día que después de 1997 lo mejore pues yo voy a abrazarlo y a decir que me parece que está bien y le daré la razón pero el tiempo no me lo ha podido mostrar ¿no? incluso siento que a partir de ahí pues el rock nacional empieza a pasarla ya muy mal ¿no? ya le empieza a pasar muy mal entonces ese clímax tiene que ver con la situación del país tiene que ver con que Molotov es un grupo de músicos extraordinario con que todos son grandes personas muy trabajadoras y todos son genios en lo que hacen entonces ¿qué necesita un grupo así? una persona que crea en ellos y un grupo de profesionistas que los apoyen a lograr su sueño sin estorbar el problema muchas veces que ocurre en la industria de la música es que aquel o aquella que firma un grupo cree que es más grande que el grupo per se ¿me explicó? entonces su ego de pronto lo bloquea y al grupo no permite que se le realice porque la idea que tiene que imperar es la de S.A.I.R. o la de ese director entonces yo no me puedo imaginar cuántas carreras de grupos o de solistas se habrán quedado truncas por el ego de las personas que estaban dentro de las compañías de discos y hoy seguimos viendo ese fenómeno tremendo que es muy duro firmar a Molotov no fue fácil ¿cómo llegó Molotov? Molotov llega por una de las personas más célebres de esta industria también que es Jorge Mondragón en su momento Mondragón era el manager de Molotov él y yo nos conocíamos de haber trabajado en algún momento y estaba él y Molotov era un grupo muy caliente en su momento no creas que era decir ok que nadie lo quería no todo el mundo lo quería y todo el mundo pagaba millones por Molotov lo que fuera la única diferencia era esta nosotros éramos una disquera chica que solamente tenía a Moenia teníamos un catálogo muy importante de Estados Unidos y si Molotov firmaba con cualquiera de las disqueras grandes se iba a convertir en uno más entonces yo conocí a Mondragón me empecé en el primer momento en el que conocí a Miki a Paco a Tito y también a Randy en ese momento conectamos y fue un tema de vibra y de saber que ellos podían confiar en mí como yo en ellos y toda la compañía se alió para hacer de donde jugaran las niñas un éxito local luego fue tan grande su música porque Molotov es totalmente internacional desde el día cero que tú tienes su expansión en Estados Unidos en Alemania en Centro Europa en Rusia hasta en Japón también ahí es cuando tú ves que la música que realmente vale la pena no tiene un idioma sino que la gente la escucha y dice oh me gusta tan es así que el grupo que más conciertos ha hecho en la historia de México sin temor de equivocarme te lo voy a decir es Molotov son tipazos y verdaderamente disfrutan muchísimo lo que hace a mí me ha tocado estar en barecitos con gente amigos de ellos de Miki y demás y se echan el palomazo y son felices y se ve que lo siguen disfrutando uno podría decir después de 30 años de estar arriba de un escenario y que se separan vuelvan van y estos personajazos y musicazos como bien dices lo siguen disfrutando como si fuera el día uno eso es importantísimo y por eso hicieron una gran diferencia pero es bien importante que la gente sepa que en lo que está diciendo Arturo casi no bueno ahorita casi no pasa la industria de la música que alguien tenga ese ojo y esa sensibilidad para saber lo que tiene el artista y dejarlo desarrollarse que crezca solo y tú nada más guiando y viendo absorbiendo ah claro esto lo puedo guiar por aquí esto lo puedo meter por acá esto nos va a servir acá pero ahora este ya no ya no ya no se vale o sea ya es como bien dices yo creo que tú eres urbano y vamos a ser urbano contigo oye pero pues es que yo hago baladas rancheras no no pues ya no ya eres es que ya sabes que yo creo que también o sea en la industria de la música o en la industria de la televisión a la cual también ambos hemos pertenecido durante un momento de la vida creo que nos confundimos como seres humanos pensamos que nosotros somos el puesto en el que estamos y que ese puesto nunca se va a acabar y que ese puesto también va a ser algo que nos va a acompañar históricamente y eso es un error un error grave porque estando en una dirección de una disquera o al frente de la producción de un programa de televisión o al frente de un canal televisivo el ego suele inflarse dentro del coleccionista de experiencias hablamos hoy un capítulo dedicado nada más a los catálogos del ego también después de haberlo visto de una manera tan latente tan tan asquerosa y tan palpable a lo largo de todos estos años de carrera y siento que a mí desde un principio me quedó claro hasta dónde era mi papel o sea dicho lo perdón dicho esto en términos muy llanos es hasta dónde eres bueno y para qué eres bueno si tú asumes tu papel y dices sabes que maestro yo no toco yo no compongo yo no hago arreglos yo nada que ver con la sección artística sin embargo soy muy bueno haciendo estas cosas tú te complementas y lo que haces es que te conviertes en un engrane que viene a sumar a toda una vasta maquinaria donde lo que se está buscando es el éxito común creo que no sé a lo mejor tú porque eres muy respetuoso pero creo que esa maquinaria ya se rompió un poco en la actualidad o sea como que ya ese engrane siento que ya no existe como tal o sea como que ya de pronto hay tuercas más grandes unas que otras y que no dejan que gire bien ese motorcito por lo que viene después del ego y que aquí lo pueden leer seguramente en 20 mil experiencias es que te voy a decir también la industria de la música ha encontrado no en los artistas hoy en día su modo de ganar dinero el modo donde más dinero se gana es a través de la ejecución pública por ejemplo es a través de dar las licencias para poder hacer sincronización en las películas o en los comerciales o en los propios videojuegos que hoy en día es la industria más importante que hay en materia de entretenimiento entonces cuando hablas de esto y llamado revenue stream que tienen las disqueras pues lanzar un artista nuevo a nadie le importa ni al propio artista le importa te voy a decir una cosa porque el artista lo que quiere es el like de la gente o sentirse apoyado y no le importan los .75 centavos que gana por cada una de las reproducciones de una de sus canciones pues sí pero bueno grandes grupos marcaron época grandes producciones disqueras radios y de pronto Disney ¿cómo es que llegas a Disney? y en qué platicanos el puesto que tenías que era para mí eres una de las personas más influyentes y más importantes que tuvo dicha empresa que aparte siento que es una empresa ruda complicada que tiene muchas reglas del juego y que tiene aparte muchas prohibiciones porque es una empresa familiar pero que también en tu área adoptaron compraron todo Marvel y se fueron haciendo la mega industria que son hoy ¿no? cuéntanos cómo llegas a Disney y cómo viviste esta etapa y cómo afrontas este nuevo cambio yo estaba trabajando con Molotov y íbamos a hacer una empresa de management y de pronto me encuentro con Marta de baile y Marta me dice oye ¿qué estás haciendo? yo estoy trabajando con Molotov voy a poner una empresa de management y vamos a seguir trabajando independientes en la cuestión de la música venía yo de la última dirección de una estación de radio que tuve también en MBS entonces me dice ¿por qué no platicas con el director de Disney en su momento? le dije pues bueno estaría interesante Disney como tú dices fue una gran escuela yo me tuve que entrevistar con más de 20 personas en Estados Unidos en México y en Argentina donde está la oficina regional y fueron 14 años y medio muy interesantes yo te puedo resumir como algo muy bonito una gran experiencia donde aprendí sobre todo a cuidar lo que significa una marca y a tener el respeto también a toda una una creencia de la convicción de los personajes de los filmmakers de las personas que dirigían las películas y sobre todo de lo que significa preservar una leyenda y esa leyenda en particular a través de sus creaciones tiene muchos valores familiares México siempre ha sido un mercado muy afín a los contenidos de Disney por su contenido familiar precisamente por esos valores que a lo largo del tiempo se nos comunicaron durante los 70 los 80 y todo la empresa ha cambiado mucho hoy en día y parte de su cambio fue como lo dijiste también la compra de Marvel la compra de Pixar en su momento y la compra de Star Wars que resulta que yo era muy fanático de todo eso sigue siendo muy fanático algo del libro dice compraste una figurita de Star Wars si claro y estamos hablando de 1977 cuando yo voy a ver la guerra de las galaxias por ver primera que es a mi un hecho que me cambia la vida imagínate que hermoso y que honor tan grande de ser un chavito coleccionista a los 8 o 9 años de edad a que en tus manos caiga la estrategia de reposicionamiento de la marca Star Wars en México entonces eso fue muy grato yo creo que como tú dices nada es sencillo todo lo que vale la pena requiere de mucha disciplina de mucha estrategia de mucha congruencia y siento que parte de las muchas enseñanzas y de las cosas hermosas que Disney me dio fue ser una persona disciplinada ser una persona tenaz entendí mucho la dualidad el yin y el yang la maldad y la bondad de la gente el como mantenerme callado que siempre mi padre fue lo que más me sugirió que yo era dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras entonces fue una gran escuela sobre todo en la expansión musical lo que pudimos lograr cuando empezamos a hacer los soundtracks en español de las películas de Disney teníamos que elegir también a los intérpretes de las canciones de las grandes películas de Disney de las animadas con un doblaje espectacular que lo hacía Raúl Aldán en su momento con un gran grupo de colaboradores la maestra Gaby Cárdenas estaba ahí también Beto también pero recuerdo mucho cuando llegamos a Carlos Rivera para poder hacer la obra de Recuérdame que se convirtió en la pieza que después desembocó en esa maravilla película que fue Coco Recuérdame que linda canción Recuérdame hoy me tengo que irme amor Recuérdame no llores por favor detén 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 que estén hoy aquí en mi corazón y sé y sé que lloran soñando regresar recuérdame que bonito entonces fíjate que padre porque ahí confluye esta esta gran relación que existe con Carlos llegar y estar en otro momento él en un momento diferente yo en otro momento y nos unió este amor tan grande por las tradiciones mexicanas y porque a él le gustó muchísimo la música de Coco concretamente esa canción que logró trascender hay muchas cosas que no se te olvidan a mí nunca se me va a olvidar el haber visto a Carlos con Armando Ávila tocando la guitarra en el escenario del Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional antes de que empezara la película y esa película cada vez que la vi yo en el proceso de trabajo cuando fuimos asesores culturales de la película era llorar y llorar y llorar aun cuando ni siquiera estaba terminada la obra creo que tuvimos mucha suerte que el tiempo las circunstancias todo confluyó en un mismo momento para que aquello se convirtiera en un en una de estas grandes anécdotas o de experiencias que contar como la de Molotov o como la de Moel es que a eso voy hasta tu vida creo yo ha sido como un hilo con mucho sentido o sea parece que son como cosas aisladas todo locución y luego por acá melómano este de pronto productor de pronto director de 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 difusora de pronto también este director del área ¿cuál era tu puesto exacto en Disney? Yo fui vicepresidente de marketing de México pues haciendo marketing como que se ve como que pareciera que son como cosas algo aisladas y en realidad tiene un hilo un hilo conductor que obviamente eres tú ¿no? muy lindo pero algo que sí salta y que está bien padre es ¿o que no te gusta? ¿eh? ¿o que no te gusta? no, no, no sí me encanta de hecho este pero que te das un clavado a la tele de pronto y haces este personaje que es Arturo López Gavito el juez de hierro este ¿pero por qué es personaje? pues no sé o sea vaya aunque seas tú de todas maneras tú te vuelves un personaje como dicen por ahí te dejas de pertenecer a ti mismo ¿no? este ya es un personaje o sea aunque no aunque tú no lo estés fingiendo aunque sea algo real y gemino lo que está pasando ahí ya se volvió un personaje ¿no? fíjate que yo creo que personaje es el caracterizar a alguien cuando tú tienes un script detrás alguien que tiene que cumplir con ciertas funciones que se le exige al personaje como parte de un libreto y esto nunca ha pasado así digo tú estuviste ahí tú lo viste tú estabas en un escenario Lola y yo estábamos ahí y hubieron noches muy buenas para ti seguramente hubo una noche buena una noche mala pero a ver yo te lo quiero preguntar en algún momento cualquiera de las cosas que te dimos nosotros como crítica para reflexionar ¿te saltaron? ¿o creíste que no eran no correspondían a lo que habías hecho tú? no no, no, no me acuerdo alguna vez este que iba yo enfermo te acuerdas que bueno en mi generación hubo como una brota un brote de influencia cuando apenas llegó la influencia que fue en el 2009 sí y me acuerdo que nos pegó y yo estaba trayendo la visitis ruda y me acuerdo que me acabó cantar princesa tibetana que no es fácil lo sabes de cantar ¿no? entonces hice por ahí unas variantes y demás y tú me dijiste este así como no fue tu mejor noche nos tienes acostumbrado a algo mejor pero no estuvo mal y me acuerdo que hasta dijiste de hecho así enfermo este de todas maneras lo hiciste mejor que muchos hasta aquí en el pasado ¿no? que creo que fue la la crítica más dura de tu parte este y tener pues sí o sea a fin de cuentas este sí no fue la mejor noche ¿no? pero fíjate que no fue porque estuviera enfermo sino porque estaba preocupado por estar enfermo y eso hace que tu interpretación cambie y estás pensando en no equivocarte ¿no? estás pensando en lo técnico justo y para mí fue valiosa tu crítica fue valiosa porque tomé yo todo esto y dije bueno ¿por qué no fue igual de buena? si aparte hice variantes y es una melodía muy linda y todo y ya que me vi en el lunes dije no tengo una cara aterrada o sea estoy aterrado ni me muevo ni estoy haciendo nada y claro dije claro esto tiene toda la razón Arturo o sea no fue la mejor noche no tuvo nada que ver la voz tuvo que ver que no salí yo como yo fíjate que también hablamos hay un es un capítulo completo dedicado a la academia en el libro también eh yo es algo que a mí me gusta mucho hacer yo siempre voy a estar muy agradecido con 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 Azteca porque nos toma en cuenta y nos invita ¿no? pero creo que también se convierte en una cuestión de reciprocidad que es nosotros entregamos como críticos y ustedes en su momento dado o los que vengan después tienen que entregar como alumnos ¿no? lo falso es creer que a partir de ahí se va a desarrollar una carrera y no es falso porque la academia no cumple es decir la academia cumple con lo que tiene que hacer es un programa de televisión es un programa de entretenimiento donde a partir de ahí Televisión Azteca entrega a los diez finalistas o a los cinco o a los tres y a partir de ahí tiene que haber un grupo de trabajo que se dedique a desarrollar la carrera individual de cada uno de estos finalistas ¿no? entonces lo que siento es que también México no estaba preparado en su momento para poder recibir una crítica frontal y una crítica sincera todavía por ahí del año 2000 cuando es la la academia 2002 me parece en ese momento México era un país absolutamente paternalista por lo que ocurría en la televisión ¿no? y la academia se convierte en un fenómeno tan importante mediáticamente y tan popular que la familia estaba sentada en su sillón viendo la televisión no estaban sentados viendo su teléfono celular de manera individual cada uno en su casa ¿no? todos ese fenómeno no creo que impactó mucho e impactó en el momento en el que nosotros como críticos nos atrevimos a decir lo que todo el mundo pensaba pero nadie decía sí totalmente por el final ahí te conocí ahí estoy acostumbrado a este gran papel que juegas en esta maravillosa producción pero el que te quiero preguntar porque sé que aparte eres verdaderamente también te encanta cocinar ¿cómo llega MasterChef? MasterChef es una ilusión cumplida es un especie como de sueño Ángel Aponte que en su momento estaba produciendo en la academia resulta que venía a hacer una temporada de MasterChef Celebrity también o MasterChef para la gente y un día que nos vamos a comer que me invita le digo oye Ángel yo quiero estar en MasterChef me dice ¿tú? sí ¿por qué no? ¿sabes cocinar? le digo sí ¿cocinas bien? le digo sí, muy bien porque me gusta y a raíz de eso pido a ver si me dan la oportunidad y conozco a la Chef Betty en una entrevista de Zoom la Chef Betty empieza a cuestionarme sobre mis capacidades o habilidades culinarias y salí bastante mal librado de esa entrevista claro muy mal librado ¿qué sentiste de ser juez ahora a ser parte de? es que es absolutamente nada te voy a decir lo que pasa con la gente el público en general creía que como este juez de hierro iba a llegar con las manos literalmente abajo y con la cabeza abajo diciendo yo no sé quiero venir a aprender es como si ahorita te digo yo que si puedes ser analista de eclipses y físico nuclear pues no puedes ¿no? entonces yo voy a un programa sin haber hecho ningún otro programa de televisión en mi vida más que la academia llego conozco al Chef José Ramón a la Chef Betty y al Chef Pablo Albuerne y veo que son tres extraordinarias personas que se pueden convertir en mis maestros y yo voy a aprender de ellos y existía este morbo extraño aún que decía bueno pues seguramente este Arturo va a estar ¿no? pum iba a ser un encuentro y a ver en qué momento se les pone al tú por tú o los descuentos o lo que sea cuando no jamás pasó entonces eso me permitió a mí sacar mi lado más vulnerable y además la verdad pues más honesto ¿no? como es y fíjate qué interesante es esto mucha gente que jamás me había visto en la academia me vio por vez primera en Masterchef esto incluyó por ejemplo a las familias que así como se unían para ver la academia a mediados de los 2000 se unían para ver Masterchef en familia sobre todo los niños entonces es muy interesante cómo de pronto se acercan a mí niños y niñas que me dicen es que te vi en Masterchef es que tú hiciste un papel me empiezan a decir todo lo que sintieron de Masterchef yo me siento muy contento y muy agradecido por eso también por esa gran oportunidad lo que más me dolía en Masterchef sabes que era que yo estoy acostumbrado a cocinar con música ¿no? así como hice un playlist para este libro que tiene un código para Spotify cuando abres la primera página cuando escribiste y estabas escuchando no, no, no hay un playlist que es el playlist de mi vida que se llama una colección de experiencias son casi ocho horas de música con las canciones seleccionadas que me acompañaron digamos el soundtrack de mi vida por decirlo así pero lo que más me dolía en Masterchef que además me evocaba aún a concentrarme más es que no había música y yo estaba acostumbrado bueno estoy acostumbrado siempre a cuando voy a hacer de cocinar o hacer de comer siempre me creo un playlist para la experiencia que voy a vivir porque para mí tiene que ver con el maridaje ¿no? de lo que voy a tomar si me voy a tomar un vino si me voy a tomar un mezcal si me voy a tomar lo que sea ¿no? el tipo de cocina que voy a preparar pero la música es fundamental es un elemento tan importante como los ingredientes que le voy a poner a ese platillo pues sí es que sí de verdad lo que te digo la música los sabores y los olores es algo que de los sentidos del humano nos quedan grabados y para mí el otro día conocí una chef no sé si la conoces no recuerdo cómo se llaman pero hizo platillos para ir para el espectáculo donde estamos y ella cocina y a ella los sabores cuando prueba algo le viene un color a la mente entonces ella de hecho varios de sus recetas son en colores ¿no? y ella te explica los sabores es como achocolatado me acuerdo que estuvo padre porque tuvimos que hacer un plato para mi jefa y me dice toca porfa una canción y yo una canción algo que te nazca a ti o sea yo preguntándole cosas más toca lo que entras ahorita se toca algo en piano y así nació la receta de esa noche que fue la cena y me platicó y es que yo noté ciertas notas de nostalgia en cierto pasaje de la canción y demás y estábamos chacho y yo también estaba haciendo toda esta onda y les gustaba y probamos el platillo y era curioso porque tenía sentido supongo que para ti es igual a mí toda la comida tiene que estar es música yo siempre pienso en eso incluso yo tenía la idea de que cada uno de los platillos que yo preparara en Masterchef iban a tener el nombre de una canción y si lo logré hacer en algunas emisiones pero si te digo fue una experiencia hermosísima te aventarías otro reality de algo así imagínate en la casa de los famosos por ejemplo eso no eso seguro no pero si haría otras cosas que estuvieran vinculadas con algún reto un nuevo reto profesional está padre y te da una cosita distinta tiene un saborcito distinto al estar concursando tienes que ser alguien también bastante valenciado pero sabes que yo no entendí que yo estaba concursando yo no estaba yendo en contra de nadie yo estaba yendo probándome a mí mismo a ver qué tan lejos podía llegar yo en la capacidad de poder satisfacer a un chef o a una chef o a alguien que fuera de los chefs invitados para poderles regalar algo mío eso fue lo que más me llenaba como siempre has dicho tú a lo largo de esa entrevista seguro viene en el libro que así has afrontado tú tu vida voy a aprender y voy a agarrar lo que venga y voy a sacar lo mejor posible voy a hacer lo mejor posible que puedo ser yo sabes que yo te lo puedo decir como una reflexión que me acompaña mucho sobre todo cuando hemos tenido la oportunidad de llevar ese libro y coleccionista de experiencia a muchos lugares yo te agradezco que podamos platicar hoy también sobre todo en algo tan diferente porque tú haces de estas entrevistas algo muy cálido muy ameno desde un punto de vista creativo espectacular y hace sentir a la gente muy feliz y eso es pero hay que entender que no tenemos nada y hay que entender que no somos nadie esa es la realidad o sea lo que nos toca vivir hoy en día es lo más hermoso que podemos vivir porque no sabemos si mañana vamos a despertar y hay mucha gente que que se equivoca vamos a decirlo de una manera cordial y respetuosa se equivoca creyendo que tiene mucho pero quiere más o se equivoca creyendo que el día de mañana va a lograr hacer no sé qué cosa y entra en un carril de ambición en un carril de ego bestial abrumador cuando tú entiendes que se acaba nuestra entrevista yo me voy a mi casa y tú te vas a la tuya pero juntos generamos una química espectacular por respeto y por cariño eso es la bendición más grande que nos puede ocurrir hoy y también como dijiste también por ahí hace ratito fíjate que causa miedo en cierto momento pero después esta emoción padre de volver a empezar algo de cero es volver a aprender algo o aprender algo distinto porque a lo mejor tú pensabas que ya eras muy padre acá y tienes que volver a empezar de cero en casi lo mismo pero es otra carrera por ejemplo pasó como cantante o como director vocal como cantante pues ya tenía lo que yo pensaba que era mi carrera y demás y como director vocal uno piensa pues va a ser algo muy similar y eso es algo completamente distinto pero muy distinto porque tienes que sacar lo mejor de alguien más ya no de ti que al mismo tiempo es sacar lo mejor de ti que alguien haga bien su trabajo porque tú lo ayudaste a sacar lo mejor es hablar bien de ti pero ya no eres tú que está enfrente entonces se vuelve otra cosa distinta y es atreverte a empezar de cero y a tomar los retos y decir que padre que padre está me encanta mi carrera yo nunca pensé que me fuera a gustar tanto dirigir y producir voces y está padrísimo es atreverte a hacer cosas nuevas y empezar de cero y bajarle de tos a tus zumos como dicen por ahí a tu ego y no matarlo porque creo que el ego es bien importante y muy necesario pero sí ir con él de la mano y que ni él sabe para enfrente ni tú para enfrente y ir con él al lado y hay una cosa que es muy valiosa que es no necesariamente te tienes que realizar tú en tu persona sino que un alumno tuyo puede ser un instrumento de realización para ti ¿por qué? porque ese alumno seguramente puede cantar mejor que tú o lo puede hacer mejor que tú puede tener muchos años menos que tú puede tener otra puede tener otro sexo diferente al tuyo lo que sea pero tu sapiencia y tu entrega le están proveyendo a ese alumno o esa alumna algo a través del cual dices es que lo hizo mejor que yo pero con las herramientas que yo leí sí lo que hacías tú como productor y director yo les digo yo soy aquí tu coach y canta pero es que ¿qué quieres que canta? ¿qué quieres que canta? ¿qué tienes que cantar? lo cantan le digo ah está padrísimo fíjate yo te tenía pensado en otro pero no esto está padre vamos a ver cómo nos vamos por ahí pero es que no me vas a enseñar las piezas clásicas quieres aprender las piezas clásicas no yo quiero cantar lo mío entonces ¿por qué te enseña el otro? no vamos con lo tuyo y con lo tuyo vamos a vocalizar y con lo tuyo vamos a aprender porque a fin de cuentas eso no vas a cantar y empiezan a realizar si les gusta mucho la verdad es que no tengo tanto tiempo también para dar clases pero les gusta mucho cuando les doy clases porque los llevo así en lo de ellos como bien dices soltar y hacer exponencial su arte y eso es algo que lograste tú por generaciones en México y para lo cual hablo a nombre de todo el público mi hija no te agradecemos por tanta por tanta música y por tanto arte que nos regalaste junto con los artistas obviamente pero a fin de cuentas sabemos bien que a lo mejor mínimo no hubiera sido igual no me voy a atrever a decir que no hubieran sido grupos como de todo como de lo que sea a lo mejor y si hubieran salido pero no igual entonces y salieron así y cambiaron la industria de la música en México y Disney imagínate Disney y todo lo que lograste mi hijo te agradece eternamente por todo el universo de Marvel mi hija te agradece por mí está que me encantó esa playa está preciosa entonces muchísimas gracias se nos acaba el tiempo siempre en este programa bien rápido Angelito eso dice si luego al rato me dice yo tengo que editar nos tenemos que ir pero antes vamos a cantar algo claro pero a ver dime que cantamos dime tú si cantemos boleros a ver dame opciones podemos cantar boleros porque en español sé que no te gusta Luis Miguel fíjate que yo la última vez que fui a Luis Miguel ahorita que hice un paréntesis y dije bueno es otra cosa de la que no voy a hablar ahorita pero si lo voy a hablar porque la última vez que fui a ver concierto de Luis Miguel no cantó y me pareció soy gran admirador de Luis Miguel es su voz ajá y esta vez ya ni siquiera hizo el intento o sea ya fue para mí fue como oye pagamos cada quien nuestra cantidad de dinero importante para venir a verte y este y no tuviste una cantame una entonces si he salido muy con un sabor de boca muy triste y por eso te doy la razón y que no te guste Luis Miguel gracias este una de tus soundtrack de música de tu vida puede ser puede ser tipo ¿te gusta la música cubana? si pero no a lo mejor a ver dime puedes cantar sabor a mí si claro tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevaste también sabor a mí si negaras mi presencia en tu vivir no estaría con abrazar y con conversar tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí no pretendo ser tu dueño no soy nada ya no tengo vanidad de mi vida doy lo bueno tampoco creo que otra cosa puedo dar hay pasar más de mil años muchos más yo no sé si tenga amor en la carnidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás el sabor a mí el sabor a mí muy bonito muchas gracias te salieron muy bien todos ¿qué te recuerda esa canción? ¿por qué esa canción? me recuerda mucho el amor de mis padres y toda una época y una nostalgia espectacular de un México que ya no es de un México que brilló enormemente creo que la última década importante que tuvo este país fue la década de los 50 y hace mucho tiempo pero bueno fuimos una una gran potencia musical esperemos que eso se pueda lograr yo te he preparado para ti y que la verdad nunca la había cantado la he la he este escuchado ajá y pero nunca la había cantado entonces fue como ay la quiero porque venga venga porque sé que aparte para ti lo pusiste en el libro entonces si lo pusiste aquí es porque es importante todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado y te juro que yo mismo lo comprendo el porqué de tu mirar me ha fascinado cuando estoy cerca de ti estoy cerca de ti yo estoy contento estoy contento y quisiera que de nadie te acordaras y quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte te pones una mano y el coro que especies vas venga venga júrame que aunque pase mucho tiempo nunca olvidaré el momento en que yo te conocí mírame pues no hay nada en este mundo más profundo y más grande en este mundo que el cariño yo te querí bes, 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 besame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací quiéreme quiéreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti muy bonito muchas gracias de verdad que son canciones que tengo que hacer así como ¿has escuchado la versión de Eli Guerra? sí, bonita con la de Eli Guerra o la que hace con esta no, no, no Eli Guerra es preciosa muy buena sí pero gracias por cantarla también una de las canciones que pertenecían a mis padres entonces no es lo lindo que se siente me tengo que echar clavados a mi cerebro la verdad son canciones que cantaban mis tíos abuelos que tenían ellos como un grupo de abueleros y demás y las escuchaba cuando tenía 4 o 5 años entonces tengo que hacer así como memoria de cómo iba este cómo era cómo era cómo era pero también igual a mí me traen recuerdos súper lindos nos retiramos y nos vamos ah pero ah la reseña del libro ah pero eso va cuando terminemos aquí es que lo hagamos aquí en vivo y un avión platícanos una reseña de tu libro ¿por qué la gente debería de leer el coleccionista de experiencias? yo lo sé porque yo soy parte de algunas de las experiencias de este coleccionista pero ¿por qué la gente tendrá que leer el coleccionista de experiencias? originalmente el libro iba a ser un compendio de anécdotas sobre lo que me había tocado vivir en la industria de la música de ahí empecé a hilarlo con experiencias personales y se empezó a robustecer mucho también la idea y luego pensamos entre la editora y yo también que se convertía en algo mucho más interesante si el libro se convertía de utilidad para la gente es decir ¿qué te deja cada uno de los capítulos y por qué valdría la pena tenerlo en un momento tan desafiante para los libros físicos en el mundo entero no solo en México porque es un libro que te deja muchas enseñanzas es un libro a través del cual tú puedes aprender es un libro muy versátil puedes empezar a leerlo en el capítulo 9 puedes irte al 8 luego al 3 y leerlo indistintamente y son lecciones de vida que yo quiero compartir con la gente que se pueden convertir en una herramienta y en una guía para que cuando estás en un momento de oscuridad encuentres un poco la luz para salir adelante a mí eso me parece yo lo tomaría así como como una guía de una vida extraordinaria de verdad una vida extraordinaria con todo lo que el significado que la palabra tiene extraordinaria alguien que sobresale que sobresalió y que sigue sobresaliendo en una industria tan compleja tan hermosa también tan llenadora y que va directamente conectada al alma y créanme que aparte de tener conectada su alma verdaderamente a todo su arte es una persona que es difícil en esta industria muy 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 si no es que de los más disciplinados que yo he conocido y que vale mucho la pena vivir o vivir algunas de las experiencias que tú nos cuentas sin haber sin haber estado ahí te puedes brincar escalones muy sencillamente o encontrar consuelo en ello entonces también está en versión digital supongo está en versión digital y está el audiolibro también que está narrado por mí son siete horas también entonces bueno cuestan lo mismo entonces si te gustó el libro y quieres oír el audiolibro es una buena experiencia si hay mucha gente hay muchísima gente que prefiere el audiolibro y que utiliza más el audiolibro cuando está haciendo ejercicio o cuando va al súper o cuando va en el transporte entonces creo que también es una buena manera de poder consumir un contenido bueno ya lo escucharon coleccionista de experiencias López Gavito no se pueden perder este libro léalo dénse la experiencia nada más la oportunidad de leer el prólogo y se van a matar lo prometo y nos despedimos por esta canción venga Meni porque es parte de este libro creo que deberé seguro está en el soundtrack a ver dime a ver vas y te digo claro I traveled each and every highway, but more, much more than that, much more than this, I did it my real way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I made love for a future, but through it all, when there was time, I ended up and you stayed out. I'm busy now, and I'll see it so, and... ¿Qué es la versión fácil y la versión difícil? Difícil. And it didn't move. Bonito, muy bien. Bonito, bonito. Bonito, gracias, querido Arturo. Gracias, Benny, gracias. A Estro, muchas gracias. Gracias a ti mucho. Esto es Hashtag Music, gracias por acompañarnos y gracias a todos desde que nos vieron. Nos vemos en la próxima.